I like Marianas, I love the food, I like the people, I do like you Me gusta el deli, sharing with you, I love Marianas porque somos como tú Ven a Marianas, toda la semana Ven, 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 ven Ven a Marianas Come on Vamos a Marianas, todas las semanas, carnitas, verduras, y muchas bananas Me gusta Marianas, todas las mañana, I come to Marianas, para la botana I come to Marianas, para la botana Ay, come to Mariana, para la botana Ay, come to Mariana, para la botana Ay, come to Mariana, para la botana Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven y ven y ven y ven y ven Come to Mariana